ok google what is my name your name is tck tech hola amigos de tck tech como están como vieron al principio del vídeo en esta ocasión le vamos a hacer el unboxing al google home mini un producto que he estado esperando todo este mes así que vamos a darle bueno para comenzar vamos a ver cómo es que se abre esto está algo complicado creo que vamos a tener que romper el plástico ya que está sellado por todos lados así que vamos a tener que utilizar el cuchillo otra vez el plástico muy bonita la caja realmente es muy bonita como pueden ver vamos a abrirla quiero cuidarla la caja no quiero romperla vamos a ver cómo se abre aunque aquí debajo tiene algo no sé si pueden verlo algo bien pensado ok bueno no miremos ustedes miren ustedes hermoso aquí podemos ver el home mini primera vez que toco uno bien pequeño bien se siente muy bien la textura es bien suave como pueden ver aquí wow un poco emocionado aquí podemos ver nada la base necesitan me imagino que está aquí debajo los manuales respectivos manuales y guau bien largo el cargador o mejor dicho la fuente de el home mini según bien varios vídeos se necesita obligatoriamente tenerlo conectado a la corriente y ya por último creo que no tenemos nada así que vamos a probar el google home mini bueno amigos una vez abrimos ya el google home mini y tenemos todo instalado solamente debemos de ir a la google play store y descargar la aplicación google home la cual va a estar en pantalla luego de esto debemos de ir configurando la aplicación y haciendo lo que nos vaya pidiendo y algo imprescindible es que debemos de mantener encendido el google home para que vaya detectando nuestra señal de wifi ya por último debemos de poner nuestra cuenta de gmail y listo ya va a estar configurado nuestro google home mini luego de que hayamos terminado todo esto podemos hacerle una pregunta por ejemplo What is the time in dominican republic right now? What is the time in dominican republic right now? The time in dominican republic is 10 15 pm on tuesday También podemos hacerle otro tipo de pregunta por ejemplo What is the real name of pablo picasso? What is the real name of pablo picasso? Pablo picasso's full name is pablo diego jose francisco de palawan nepromisseno maria de los remedios sopriano de la santissima trinidad luis y picasso Okay Podemos hacerle preguntas arriesgadas tambien como Tell me about siri She seems clever Okay Ya hablando acerca de algo que no se me puede quedar que son los botones y tambien los puertos que tiene este google home mini Y es que en su parte trasera este cuenta con un puerto usb para conectar la corriente Y tambien cuenta con un botón para poder encender y tambien apagar el micrófono Ya que por ejemplo si decimos Okay google Todos los asistentes que tengamos en la casa se van a encender Y es algo bien incómodo Y listo eso es todo lo que tiene este google home mini Ya mas adelante les traigo la review completa Un dato muy importante que debemos de conocer antes de adquirir un google home Es que estos no estan habilitados aun en español Por eso debemos de saber esto antes de comprarlo Y bueno gente y eso fue todo por este video Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y tambien recuerda comentar aqui debajo que te ha parecido este video Y tambien que opinas acerca del google home mini Y hasta la proxima entrega de Tessicatec Música Música